¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Master con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en Enero, estamos en Mercado de Invierno y podemos hacer fichajes Pero antes de fichar, hay que vender, así que nada, pues vamos a esperar a vender Vamos a esperar también a acceder a todos estos jugadores que he subido desde la cantera Y vamos a ir viendo, ¿vale? Tenemos el primer partido que es contra la Real Sociedad, en principio puede jugar este equipo ¿Sabéis que tenemos algunos jugadores transferibles? Os cuento, son Keylor, Bonucci si no me equivoco también lo está, Casemiro e Insigne Creo que son 4 jugadores los que tengo transferibles, no he buscado sustitutos aún Tampoco he visto esos comentarios porque no he podido y no puedo porque estoy grabando esto 20 minutos después de publicar el vídeo Y claro, evidentemente no puedo ver Evidentemente no puedo ver aún comentarios de sustitutos Pero vaya, si no sale nadie, no puedo traer a nadie Es así Así que nada, nos toca esperar Y si vendemos a alguien, pues intentamos sustituirlo Si no, pues se puede sustituir con un jugador de la cantera y ya está Lo que he dicho, hay que vender antes de fichar Si vendemos, fichamos Si no vendemos, imposible fichar Partido contra la Real, venga Vamos al partido Y a ver si ganamos, estamos líderes en liga 3 puntos por encima del Atlético 5 por encima del Barça Del Barça, no, del Barça Y ganamos 1-0 la Real Sociedad El Barça empata, 0 contra el Celta Perfecto Y el Atlético se deja puntos El Atlético pierde Qué jornada tan buena, eh Qué jornada tan buena Nos ponemos a 6 del Atlético y a 7 del Barça Estamos dominando esta liga, vale Esta liga nos la merecemos Igual que la pasada fue mala Porque fue mala Esta está siendo bastante mejor Y de momento estamos mereciendo ganarla Tenemos partido ahora contra el Deportivo Podríamos ir en modo entrenador Podríamos ir en modo entrenador este partido Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Bueno, hay un partido después contra el Betis Igual es mejor ese partido contra el Betis Vale, vamos a dejar ese partido contra el Betis Y a este vamos con... Vamos saltando el partido A ver, Modric está para cambiarlo Vamos a poner de medio centro Keylor está muy motivado Vamos a ponerlo ¿Por qué no? Y a Cristiano lo veo flojito A Cristiano lo veo flojito Es un partido de Copa Así que podríamos dar la oportunidad A algún jugador de la cantera De Foy, por ejemplo Que está motivado Podría ser el jugador que... Que juegue por Cristiano Casemiro también podría jugar Lo vamos a poner Aunque sea un jugador que va a salir Casemiro Todavía se le pueden dar oportunidades Vale, hay que seguir confiando a los jugadores Tío Si está en el equipo Que juegue Asensio también Y... Bellerín por Carvajal Que no lo había visto Que estaba así de mal Venga, Asensio tiene que jugar Tío Asensio... Asensio tiene que jugar Tiene que tener minutos Porque Asensio va a explotar Tío, en algún momento Aquí es un poco como la vida real Aquí hay veces que llega el momento De que un jugador explote Y explota Empieza a subir Muchísimo Y eso está muy bien Tío Pero tiene que llegar Tiene que llegar ese momento De momento no ha explotado nadie Que yo sepa O que yo recuerde Bueno, hemos ganado 1-0 al Deportivo Y... Por cierto, he estado viendo El PES y el FIFA Van a tener cinemáticas este año En Liga Master y Modo Carrera Este año va a molar, ¿vale? Este año va a molar mucho Liga Master en Modo Carrera Le voy a dar más caña Que en este 17 Y... Seguramente este año Tengamos 2 Liga Master, ¿vale? Este año empezamos con 3 Liga Master o 4 Y al final nos hemos quedado Con una solo, ¿no? Al final solo nos hemos quedado Con una Pero bueno, poco a poco El año que viene Yo creo que 2 2 intentaré tener Ya veremos después Cómo avanza la cosa, ¿no? Y en qué acaba quedando Pero en principio Me gustaría tener 2 A ver, vamos a ver El equipo que ponemos Barán ha subido a 86 Cosa que está muy bien Porque ya se ha desmarcado Completamente de Pepe y de Bonucci Y vamos a ver ahora Quién ponemos Podríamos poner a de Paula Podríamos poner a Isco Podríamos poner a Morata A ver, Morata aquí Ponemos a Cristiano de extremo izquierdo A Isco lo podemos meter por aquí también Lo meteremos de media punta Kovacic también está bastante motivado Douglas Santos Y en defensa Podría entrar Bonucci Keylor sigue motivado Así que En principio Puede seguir jugando Está todo el equipo motivado Menos Bonucci Pero vaya, es que no No hay ningún central Más motivado Así que Tampoco puede hacer imposibles Hemos ganado 1-0 al Deportivo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Que no hemos hecho aquí Que no hemos conseguido Un grandísimo resultado en la ida Vamos al partido de vuelta A ver ¿Cuánto espíritu de equipo tiene Deport? No lo marca No lo marca Pero tendrá el máximo Bueno Vamos al partido Con cuidado Vale 2-4 Hemos ganado al Deportivo Sobrados Sobrados Joder En caso 1-0 Y fuera 2-4 Qué random es este juego Tío Bueno Nos metemos en Cuartos Son Sí, esos son cuartos En final Contra la Real Sociedad Después tenemos El Athletic Con El Barça Por el otro lado Está el MD Scarlet White Que creo que es el rayo Contra el Valencia Y por último El Español Atlético de Madrid Vale Vale Supongo que sí Supongo que vale No llegan ofertas A ver, vamos a avanzar un día Mejor jugador de la temporada Ojo, el Balón de Oro ¿Quién se lleva el Balón de Oro? Se lo lleva ahora Messi, ¿no? Cavani Cavani Pero A ver, si el Barça ha ganado la Champions Si ha ganado la Liga Y no sé si ganó la Copa también No sé cuántos títulos gana el Barça Pero sé que me jodió Bastante ¿Cómo va a ser Cavani Cavani Luis Suárez el segundo Y el tercero Müller Müller que está en la Roma Pero bueno Mejor técnico Luis Enrique Que está entrenando Atlético de Madrid Luis Enrique ¿Quién es el entrenador del Barça entonces? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Cómo está la Liga Master? Balón de Oro para Cavani ¿Veis? Esto sí que es un poco irreal, ¿vale? Está muy bien que esté lo del Balón de Oro Pero tío, ¿cómo va a ser ¿Cómo va a ser Balón de Oro Cavani, tío? Es que parece que se están riendo de mí No, de mí De mí no De los jugadores Se están riendo de los jugadores, tío Poniendo a Cavani de Balón de Oro Es que es increíble Y el tercero Müller con la Roma Dime tú que ha hecho Müller Vaya tela A ver Entrenamiento de habilidad Hemos visto que ha acabado el de Carvajal Yo siempre voy desde abajo Porque creo que son los mejores Aunque bueno Tampoco sé si eso es real o no Varane ¿Qué pasa? Varane ha cumplido ya 25 años Y puede aprender la habilidad de Capitanía Que no podía aprender antes Vale, pues se lo ponemos ahí Y ya está Partido ahora contra el Betis Vamos a... Venga, vamos a modo entrenador a este partido Que lo había dicho antes Uf, hay un partido ahí Contra el Levante Mejor vamos al del Levante Mejor vamos al del Levante, tío Todo lo que podamos retrasar Eso de perder un poco de tiempo ahí Pues se retrasa, ¿no? Insigne Que siga jugando partidos Y no llegan ofertas por él Yo lo voy a dejar en el equipo, evidentemente Bale está bien Pero está cansado Vamos a quitarlo Vamos a poner también a Marcelo Vamos a poner a Carvajal Vamos a poner a Sergio Ramos Vamos a quitar a Varane Que está algo cansado Vamos a quitar ya a Keylor Que yo creo que ha jugado ya suficiente Para que no se enfade, por lo menos Y yo creo que el resto se puede quedar así, la verdad Bueno, vamos a poner a Modric Vamos a poner a Modric Incluso pondría Casemiro Pero está Kovacic Así que, nada Kovacic mejor que Kovacic Kovacic va a tener más futuro en el equipo Que Casemiro Vamos allá contra el Betis Y a ver qué tal Victoria a 1-0 Ya está El Barça gana El Atlético gana Por lo que seguimos los 3 ahí arriba A 6 y a 7 puntos Respectivamente De mí Vale, pues seguimos Habilidad de ese jugador Habilidad de ese jugador Es lo que estábamos Haciendo antes con Carvajal Partido contra Villarreal Fuera de casa Partido complicado, eh El Villarreal es buen equipo El Villarreal es buen equipo Y puede darnos problemas Neuer no está para jugar Neuer, ¿qué te pasa, tío? ¿Se motiva para un partido? ¿Se vuelve a desmotivar? No, no entiendo muy bien ¿Qué le pasa? Isco vuelve a la titularidad También Eh, ¿quién más? ¿Quién más? Cross, ¿dónde estás? Aquí Cross, vas a jugar ya por Kovacic Asensio puede seguir aquí No tengo problema en dejarlo ahí Vamos a poner eso sí A... A Cristiano Vamos a poner a Cristiano A Insigne ahí Y en principio Lo podemos dejar así Podría poner a de Paula Por Asensio Venga, vamos a poner a de Paula Venga, que Asensio ha estado jugando Ahí unos cuantos partidos Vamos a poner a de Paula Y a ver qué tal Saltar partido Eh... Tengo que decir que al PES Le hace falta una simulación Como la del FIFA, eh Al PES le hace falta una simulación Como la del FIFA Porque esto de saltar partido Ves el resultado y ya está, ¿no? 0-3 Hemos ganado al Villarreal Sobrado, ¿no? Se... Al PES le hace falta una simulación Como la del FIFA, eh O al menos no sé Que te ponga 0-3 Pero que te ponga Quienes han marcado los goles Si ha habido asistencias Tarjetas Penalti Los cambios No sé, tío Unas valoraciones del partido Le falta algo, tío Le falta algo al PES, eh Esto de saltar partido No... No Medellín sufrió una lesión Durante el entrenamiento Se espera que esté recuperado Para enero Si estoy en enero Vaya Que ha sido una mierda de lesión, ¿no? Bueno, pues si ha sido una mierda de lesión Se dice, se dice Y ya está Oferta por Lobato Del Dormo Pero Lobato ¿Cuánto va a jugar Lobato en el Dormo? Con 77 de media No lo sé ¿Más que mi equipo? Puede ser Puede ser que juegue más que mi equipo Cambiar la cesión de un año Eh, no, no me... ¿Le puedo meter una opción de compra? No, no quiero meter la opción de compra No quiero venderlo Eh... Lo que estoy pensando Vamos a aumentar la cuota de traspaso No lo quiero cambiar la cesión de un año Porque así, como estamos en enero Si son seis meses Para el comienzo de la nueva temporada Lobato regresará al equipo Estado del jugador Esto que es lo de Bellerín, ¿no? Dos semanas Bueno, dos semanas Va a estar lesionado un tiempo Pero tampoco es Nada del otro mundo Partido contra el Levante Ahora sí Venga, vamos en modo entrenador Joder, y después de este el Barça Después de este el Barça Joder, pues el partido contra el Barça Va a estar interesante Cuanto menos Vale, vamos a ver el equipo que sacamos Eh... Kovacic va a jugar Eh... Douglas Santos Podría jugar Pero de lateral derecho De lateral derecho no lo veo A ver, podría poner a Marcelo de... De media punta Es una opción Borja Podría jugar Borja ¿Por qué no? Eh... Totti Podría jugar Totti Podría jugar Totti ¿Por qué no? Sí, Totti podría jugar aquí de media punta Sí, por ejemplo Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luisao Pues Luisao también puede jugar Borbonucci Venga, vamos a dar oportunidades, tío A los jóvenes Para algo los tenemos Gordillo y Pitti Los vamos a meter en el banquillo, ¿vale? Gordillo y Pitti Van a estar en el banquillo Seguramente salgan En la segunda parte Eh... Tengo que quitar a alguien del banquillo Tengo el banquillo Tengo el banquillo como lo tengo ¿A quién quito del banquillo para poner a este? De hecho, no sé qué cambios voy a hacer ahora, la verdad Eh... Vamos a quitar a Neuer, tío Vamos a quitar a Neuer Voy a estar sin portero Suplente, pero vaya No creo que se lesione Nunca jamás se ha lesionado un portero No se va a lesionar ahora que no tengo portero en el banquillo, ¿verdad? No No, ¿verdad? No, no va a ocurrir eso Esperemos que no Pues... Pues... Pues venga Pues vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Partido contra el Levante Eh... Ya perdimos el último partido así en modo entrenador No me gustaría perder otro, ¿vale? Yo creo que con uno para hacer la gracia Yo creo que es suficiente Borja Mayor ahí está con el número 18 Y vamos ya al partido Venga, vamos a ver qué ocurre En este gran partido Con Marcelo jugando de media punta Con Totti Con Kovacic Con Luisao también en defensa Con Borja Mayoral de delantero Un equipo interesante Con jóvenes talentos Y otros veteranos Como Cristiano Como Keylor O Marcelo E incluso como... Como Varane Porque Varane con la tontería Lleva ya de años en el Madrid Muchos Vale, córner ese balón Sí, sale a córner ese balón Le va a poner Insigne La ponen corto para Totti Totti con Carabajal Carabajal en la frontal Tira Y para Coque Vamos a ver si... Si no nos da problema Se levante Parece que van a vivir de las contras Pero bueno, no es problema Cristiano con Borja Borja la pone para Insigne No llega Insigne El balón es para el portero Y de momento solo un tiro Y ningún gol Marcelo con Totti Este con Insigne 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 La pone para Borja Borja, Borja, Borja Parece que se lo han robado ¿No? No es córner Pensaba que era córner, eh Cuidado con el levante que ataca Cuidado con el levante que ataca Carabajal La saca Carabajal Perfecto Borja va con el balón Borja Borja la pierde, Borja Le cae el balón a Carabajal Con Totti Este con Totti Totti con Marcelo Marcelo dentro del área El balón es Insigne Insigne que ha tirado, creo No sé qué ha hecho Pero eso no ha llegado a nada Vamos a ver la contra del levante ahora Cuidado con la contra La va a poner La va a poner dentro del área Dentro del área Fuera Pensaba que iba a ser goles Pensaba que iba a acabar siendo goleso Pero no El levante solo ha tenido una ocasión Y ha sido esa En la última jugada de la primera parte Nosotros hemos tenido unas cuantas Pero tirar Solo hemos tirado una vez A ver si marcamos en la segunda parte Dula Santos con Cristiano Cristiano con Borja Borja con Marcelo Este con Cristiano de nuevo Con Borja dentro del área Borja Se va del defensa Le pone para Totti Totti Gol de Totti Gol de Francesco Totti que debuta Debuta con gol Debuta con gol Totti Ahí está, tío Muy bien Totti Muy bien Borja también Con esa jugada Y nada Ganando Ganando de momento Borja La pierde Borja No pasa nada No pasa nada Ningún problema Ha puesto una asistencia Ya cumplido Varane con Totti Este con Marcelo Marcelo que la pierde Kovacic intenta recuperar No lo hace Balón largo Que recibe sin problema Luis Abo Momento de hacer los cambios Sí, porque es el 66 ya La próxima vez que salga el balón A lo mejor ya es el 90 A ver Totti está bastante cansado Podría quitar a Totti Podría quitar a Totti Voy a quitar a Totti De hecho Vamos a poner a Gordillo Vamos a poner también A Asensio Como siempre Asensio es un jugador Que siempre tiene que estar Vamos a ponerlo Es que Marcelo está para jugar Por la izquierda Pero Asensio Por la derecha No me convence Bueno, así Bueno, de hecho Podría quitar también a Marcelo Y ya está Quito a Marcelo también Pongo a James por la derecha Y Asensio que juegue Por la banda izquierda Vamos allá Venga Vamos con el final del partido Carvajal Con Borja Borja que la ha puesto Y no ha llegado a nada Vamos a ver ahora Contra del Levante Cuidado que no empaten Cuidado que no empaten el Levante Se acabarán Bien, perfecto Marcelo con Borja Borja que la pone para Insigne Insigne La vuelve a poner para Borja Borja que tira Y sale fuera ese tiro Sale fuera ese tiro Por poco Creo, ¿no? Creo que ha sido por poco En fin James que la corta Gordillo Gordillo La primera toque toca Con Borja Borja que la pierde dentro del área El valor de Cade Asensio la pierde Recupera Kovacic 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 Con Cristiano Cristiano dentro del área Marca Cristiano 2 a 0 Ahí está Ahí está el segundo gol El gol que nos da ya La victoria Los tres puntos y todo Cristiano Valor largo para Borja No llega Y Borja ha sido un peligro constante Todo el partido Borja ha hecho Ha hecho un partidazo Douglas Santos Con Cristiano Cristiano con Douglas Santos De nuevo Borja Borja que la pierde No pasa nada La vuelve a recuperar Vuelve a perderla No sé Ha pasado muchas cosas raras ahí Pero lo importante es que acaba el partido Y acaba con victoria 2 a 0 Tres puntos que nos llevamos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Las valoraciones A ver Yo creo que Borja ha sido De lo mejorcito Cristiano 8 Borja 6 con 5 Totti también 8 Y los cambios Bueno Los cambios No han tenido mucho tiempo De hacer nada Asensio 5 con 5 ¿Cómo le ponéis a Asensio 5 con 5? Anda Me voy a poner Asensio 5 con 5 Es que de verdad El de Barça ha ganado El Atlético también Y nosotros también Seguimos ahí arriba Seguimos ahí arriba 23 partidos ya jugados Quedan 15 de liga Quedan 15 de liga Y la tenemos cerca Pero hay que engañarnos Totti Sube 78 Después de debutar Perfecto Yo no sé si ha sido El debut de Totti Pero al menos En partido En modo entrenador Yo diría que sí Hemos ganado 5 partidos seguidos Si pueden ser 6 Y ganamos ahora Al Barça Gordillo Adquiere el rol de promesa Totti también Así que era su primer partido Y alguien más Luisao Luisao también Vale Novedades en las negociaciones Con Lobato Y un partido importante Contra nuestro rival El FC Barcelona Yo creo que hemos hecho bien En poner algunos suplentes Porque así descansan Los titulares Y llegan mejor A este partido Tan importante Sergio Ramos Tiene que jugar Y parece que también Lo va a hacer Bonucci Casemiro Casemiro está muy motivado Para el partido Insigne Lo siento mucho Tiene que jugar Gareth Bale Sin duda Morata Se puede quedar Realmente Morata se puede quedar Realmente Lo voy a dejar ahí Y más o menos Yo creo que estamos Bien Falta Bellerin Bellerin sigue lesionado Si Bellerin sigue lesionado Pero no es un problema Va a jugar Carvajal Así que Ya está Neuer No puedo ponerlo Tío Si tiene la moral tan baja Con esta moral No puedo poner A Neuer a jugar Vamos a ir Con este equipo Yo creo Incluso podría poner A James Por Morata Podría poner A James Por Morata Y lo voy a hacer Vale Pues ese es el último cambio Que voy a hacer El resto del equipo Se mantiene así El Barça Como es que juega Con la Messi En arriba ¿No? ¿No juega Messi? Messi ni siquiera está convocado Ah pues mejor para mí Ellos sabrán lo que hacen Suárez si juega Neymar también André Gómez Turán Busquets Mascherano Jordi Alda Piqué Un Titi Pizek Y Zilesen Tampoco está Ter Stegen De hecho no está ni convocado Ter Stegen Está Masip En el banquillo En fin Vamos al partido Vamos a saltarlo Y vamos a ver Cuál es el resultado De este partido De este clásico De este segundo clásico 0-0 Pues mejor empatar Que perder Sigo manteniendo 7 puntos de ventaja 4 con el Atlético Eso sí Pero seguimos manteniendo Una gran ventaja Así que no me voy A quejar Ahí tenemos Máximos goleadores Máximos asistentes Y máximo De calificación media De este mes En el que solo hemos jugado Este partido contra el Levante Pues bien El clásico A ver Era en casa En el Bernabeu Igual podríamos haber ganado Pero bueno Si se empata Pues tampoco Tampoco es un problema Gravísimo Bellini ha regresado Y esto Hostia Lo de Lovato Lo de Lovato Se me había olvidado Completamente Vamos a aceptarlo Para que Lovato Se vaya cedido Al Dormu Y no hemos recibido Ninguna oferta Ni por Keylor Navas Ni por Casemiro Ni por Insigne Ni por Bonucci Cuatro jugadores transferibles Cero ofertas Igual es porque es el mercado De invierno No lo sé No lo sé No sé si es porque es el mercado De invierno Pero Lo que está claro Es que no han llegado Ofertas Eso está claro En fin Tampoco por los jugadores Cedidos Bueno Cedibles Mejor dicho A excepción De Lovato No sé muy bien El por qué Vale No sé muy bien El por qué Vamos a ir avanzando De uno en uno A ver si Llega algo Pero vaya No tiene pinta A ver O no Vamos a ir de uno en uno A ver si llega algo El mercado Cierra en once horas Vamos a terminar Ya el mercado Vale Sé que llevamos ya Más de veinte minutos Pero a ver A lo mejor llega algo ahora ¿Vale? Antes de acabar Imaginaos una oferta ahora Es que una oferta A diez horas al final A no ser que sea de cesión No la voy a aceptar Porque no me da tiempo De fichar un recambio Seguimos avanzando Nueve horas Voy a venir el móvil No, lo digo en serio Voy a echarle un ojo al móvil ¿No? Lo que carga esto Porque vaya tela Avanzamos una hora Efecto de jugador de equipo Están hablando ahí Ocho horas Venga, venga, venga Venga, venga Más rápido, venga Más velocidad Ocho horas Estoy por avanzar, eh Estoy por tratar la siguiente, tío Pero es que ¿Y si llega? ¿Y si llega una oferta? ¿Y si llega una oferta por...? ¿Veis? ¿Veis? He hecho bien He hecho bien, vale He hecho bien ¿Qué tenemos por aquí? Oferta por Luisao Y por Casemiro A ver, la de Casemiro No puedo aceptarla No, es imposible Y además por diez millones ¿Qué me estás contando, tío? A ver, en realidad Puedo vender a Casemiro Porque tengo jugadores Del filial Para tirar Vale Pero es que No sé qué es lo que ocurre Con el presupuesto Aquí en el PES, tío ¿Qué es lo que ocurre Con el presupuesto? Se renueva, ¿no? Cuando cambia esa temporada Es que ahora mismo No me da tiempo De fichar un recambio ¿Y vendrá Casemiro? Para nada Es que no lo veo Es que no lo veo No lo veo Lo siento mucho Pero no lo veo Luisao Luisao es una oferta de cesión ¿Verdad? Cesión de seis meses Que me parece perfecto Podemos intentar aumentar La cuota de traspaso De hecho, lo vamos a intentar Sé que se va a comer tres horas Pero me da igual Si total Tampoco es que vayan a llegar Muchas más ofertas, ¿no? Vamos a pedirlo un poco más Supongo que van a aceptar Hay novedades No hay nada más nuevo Como veis No hay ninguna oferta Por ningún otro jugador Así que nada Luisao Parece que lo ha hecho bien En el partido que ha jugado Porque ya lo quiere el Genoa Pues nada Luisao Te irás cedido al Genoa Y quedan dos horas Quedan dos horas ¿Va a llegar algo? Sí, ¿no? No se sabe Luisao ha abandonado el club No llega nada No llega nada Vamos a avanzar una hora igualmente Luisao ahí ya está posando Con la camiseta de Genoa Avanzamos una hora más Y no llega nada, ¿verdad? Ah, pues sí Ofertas por Toti y de Fue Hostias Pues a ver Ahora tenemos un problema Porque los dos no pueden salir cedidos Los dos no pueden salir cedidos Porque esto se come dos horas Es posible que este sea el último contrato Que tengas tiempo de negociar hoy Me he callado por esto mismo Porque estaba aquí Estando en un ojo ¿Quién es más rentable ceder? ¿Toti? ¿O de Fue? Mira, de Fue tiene 70 de media Que no es nada del otro mundo Yo creo que lo mejor Es ceder a Toti Porque Toti es un jugador Que va a progresar En mi equipo No va a tener las oportunidades Que tendría en otro Como es el Villarreal Por lo tanto Toti Yo creo que Debe salir cedido Y ya está Eh... Se acabó el mercado No puedo ceder al otro jugador Que ahora mismo no... De Fue Era de Fue Pero vaya Yo creo que he hecho Lo mejor que podía hacer El único jugador De mi equipo En el equipo del mes Es Cristiano Para variar Cristiano como no, tío Cristiano no se lo puede perder Eso nunca Partido ahora Contra el Atlético de Madrid Vamos a ver lo de la oferta De cesión Si ha desaparecido O qué pasa Sí, se han roto Las negociaciones Y desde ahí Pues ya está Pues nada Hemos cedido lo que hemos podido Igual Si no hubiese pedido Más presupuesto Por Por Lobato Por Lobato no Por Luisao Podría haber cedido También a A De Fue Pero yo tampoco soy adivino Yo tampoco sé Que me van a llegar Dos ofertas No soy adivino ¿Vale? Y creo que he hecho bien En En renovar A Toti En renovar a Toti No, en ceder a Toti Que por cierto Tengo que renovarlo Porque estoy viendo Que se le acaba en agosto Su contrato no puede renovarse Está cedido a otro club Y qué pasa ¿Que no se le puede llamar O qué? ¿No tiene móvil Toti Para llamarlo Y decirle de renovar? Vaya tela Vamos a ver la estrategia Supongo que Bellerin Ya está disponible Sí Pues ya está Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ha sido un buen episodio Timo, hemos ganado Todos los partidos Menos el del Barça Que no hemos empatado Contra el Barça Tampoco es que ha sido malo Y bueno Han salido unos cuantos Jugadores cedidos Toti ha dado un buen rendimiento En el partido amistoso Luisao ha salido cedido también Y Lobato Lobato también ha salido cedido Bien Yo creo que ha sido Un buen mercado No teníamos mucho presupuesto Para fichar No ha llegado ninguna oferta A excepción de la de Casemiro Pero no nos daba tiempo De fichar a un jugador Sinceramente Y nada Pues ya Ya ficharemos En el siguiente mercado En la tercera temporada Si es que llegamos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós